Om Shanti. Bienvenidos y bienvenidas a esta meditación. Cuando meditamos, lo que hacemos es que creamos un estado interno, una experiencia en nuestro interior. La vamos construyendo con nuestros pensamientos, con nuestro estado de conciencia. Y eso genera una vibración que crea un ambiente. Entonces, cuando meditamos tenemos que ser conscientes que no solo meditamos para nosotros, sino meditamos para crear un ambiente. Y las personas que entran en ese ambiente sin saber ni siquiera si nosotros meditamos o no, se ven influidas. O sea que meditar también es una manera de influir positivamente y constructivamente en los demás, creando ese ambiente en el lugar donde vivimos, en el lugar donde trabajamos. Y si somos capaces incluso de expandir esa energía, esa vibración hacia el mundo y crear un ambiente en el mundo para que la gente se sienta mejor, más en paz, más tranquila. Pero eso parte todo del trabajo personal. Es decir, yo soy el primero que tengo que crear lo que quiero ver en el mundo, crearlo dentro de mí, crear esa experiencia dentro de mí. Armonía, armonía, paz, paz, amor, amor. Y esa vibración se expandirá. Así que meditar es asumir absoluta responsabilidad, 100% o 200% responsabilidad de cómo me quiero sentir y cómo quiero que el mundo alrededor de mí se sienta tan bien. Entonces vamos allá, vamos a crear un ambiente con la meditación de hoy. Muy bien, ajustas esa postura de tu cuerpo, la espalda erguida, los pies bien apoyados en el suelo y las manos también relajadas. Suelta un poquito esos hombros, relaja un poco la mandíbula y observa tu respiración. Cada respiración te ayuda a entrar un poquito más dentro de ti. Cada respiración te permite conectar más profundamente con el momento presente. Cuando la tensión está en la respiración, cuando la tensión va dirigiéndose hacia tu mundo interior, a la vez vas desconectando de tu mundo exterior. Meditar es trabajar en tu mundo interior. Estamos constantemente enfocados en lo de fuera. Meditar es dejarlo de fuera a fuera y mirar hacia adentro, escuchar dentro, observar dentro. Descubrir los tesoros que hay dentro de ti, activarlos, crear una experiencia, y dejar que esa experiencia genere un estado y tu estado crea una vibración y tu vibración se expande hacia el mundo, creando un ambiente. Toma conciencia de que cuando meditas estás creando un ambiente. Así que puedes decidir qué ambiente quieres crear a tu alrededor, creando esa experiencia en tu interior. Mantén la atención en la respiración. Mantén la atención en la respiración. Deja que cada respiro te acompañe hacia ese espacio interior donde reina la calma y la quietud. Y poco a poco, vas encontrando ese punto de armonía en tu interior. Ese punto de coherencia entre tu mente y tu corazón. Un punto de estabilidad. Donde no hay altos y bajos. Donde no hay subidas y bajadas. Donde hay estabilidad, armonía, equilibrio. Y deja que tu atención descanse en ese punto. Donde no hay subidas. Y desde ese punto Conecta con tu luz interior Conecta Con el alma En el centro de tu frente Activa la conciencia espiritual Toma conciencia de que eres algo más que no solo este cuerpo Que es un ser de luz Un ser consciente Un alma Y cuando te posicionas en esa conciencia Se va creando ese estado de armonía De coherencia De equilibrio Y poco a poco Puedes empezar a notar Como esa vibración Puede expandirse fuera de ti Y puedes ir creando a todo tu alrededor Un halo De coherencia De equilibrio De estabilidad Es como si limpiaras el ambiente que te rodea Con las vibraciones que estás creando dentro de ti Puedes sentir o imaginar Que irradias esa vibración hacia afuera Y esas vibraciones van creando como Una esfera a tu alrededor Que va limpiando todo lo que encuentras Creando un ambiente de protección De coherencia y de equilibrio Llenando toda la sala en la que te encuentras De esas vibraciones Espirituales Puedes incluso expandir esa conciencia Y llenando todo el edificio en el que te encuentras De esas vibraciones espirituales O puedes ampliar Y envolver toda la ciudad en la que te encuentras Con esas vibraciones Espirituales E incluso puedes expandir Esas vibraciones al mundo entero Y por un momento Crear un ambiente de estabilidad De coherencia De armonía Dentro de ti Y a la vez En el mundo entero En el mundo entero En el mundo entero En el mundo entero Amén. Sigue creando ese estado en tu interior, sigue generando esas vibraciones dentro de ti y sintiendo cómo se expanden hacia el mundo. Primero creas ese ambiente dentro de ti, un ambiente de coherencia, de armonía, de estabilidad, de paz y deja que esas vibraciones se expandan hacia el mundo. Amén. 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 Sigue creando ese ambiente en tu interior. Manteniendo la mente en calma. Manteniendo la atención enfocada. Creando un estado de estabilidad y de armonía interior. No dejes que ningún pensamiento te saque de ese espacio interior. La concentración genera poder. La concentración crea ese estado. Y automáticamente las vibraciones se expanden hacia afuera. Creando un ambiente a tu alrededor. Creando un ambiente en tu interior. Amén. Amén. Y ahora, manteniendo ese estado de coherencia interior, puedes imaginar que desde más allá del universo, un rayo de luz dorada desciende sobre ti. Amén. Llenándote de esa luz dorada, sintiendo como dentro de ti esa luz dorada va creando un estado más amplio de coherencia y de armonía. Llenando tu mente, llenando tu corazón de coherencia y armonía. Llenando tu corazón. Te llenas de luz. Te conviertes en luz. Absorbes la luz. Y ahora dejas que esa luz se expanda hacia el mundo, llenando la sala en la que estás de luz, llenando el edificio en el que te encuentras de luz, llenando el mundo de luz. Y esa luz sale de dentro de ti. Amén. 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 esa luz que viene de más allá del universo y la guardas en tu corazón y la compartes con el mundo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.